En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Le damos una vez más el auxilio del Espíritu Santo, no sólo para cada uno, sino para la comunidad. Ven, Espíritu Santo, ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado sobre la madurez, cómo la persona madura tiene un amor apasionado, un amor ardiente por la verdad. Y está buscando un bien. Bien, eso es lo propio del ser humano. Nosotros estamos hechos para la verdad y estamos hechos para el bien. Efectivamente tenemos dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. Nuestra inteligencia busca la verdad y nuestra voluntad busca el bien. Y entonces una persona madura, ¿qué es? Pues una persona es madura en la medida en que desarrolla ese apetito, esa hambre natural que tenemos hacia lo verdadero y hacia lo bueno. Esa es la madurez. Entonces esto implica que la persona inmadura es una persona que está batallando contra ella misma. Por supuesto que todos hemos sido inmaduros en nuestra infancia. Pero cuando uno trata de prolongar artificialmente, vamos a decirlo, cuando uno prolonga su infancia, cuando uno prolonga su adolescencia, cuando uno prolonga su primera juventud, en realidad uno está batallando contra uno mismo. Imaginémonos, esta imagen que voy a dar es muy ridícula, pero imaginémonos un niño que aprende a escribir las vocales y cuando le van a enseñar las consonantes dice, no, yo quiero seguir dibujando las vocales y solo las vocales. Se está anulando, se está mutilando, se está bloqueando él mismo. Pero es que se trata de que tengas también las consonantes para que puedas realmente expresarte mejor, para que puedas leer, para que puedas escribir. No, no, yo me quedo con las vocales, me quedo solo con las vocales. Te estás haciendo un daño. Entonces una frase que creo que es muy importante y nos puede servir de introducción hoy es que cuando nosotros nos obstinamos en actitudes inmaduras, estamos peleando contra nosotros mismos. Por eso usted habrá notado una cosa, que la persona que tiene ese tipo de actitud de inmadurez, es una persona que con mucha frecuencia tiene conflictos con los demás. Pero es que es normal, ¿cómo no voy a tener conflictos con los demás si yo adentro tengo un conflicto? Entonces es muy importante darse cuenta que la inmadurez es una guerra contra uno mismo y por el contrario, cuando una persona, hombre o mujer, no importa su estado de vida, cuando una persona dice, yo quiero madurar, yo quiero crecer como persona, te estás haciendo una gran obra de amor, te estás amando, porque al madurar tú le estás permitiendo a tu ser que crezca. Es como esa planta que estaba metida en una matera estrecha, no podía desarrollarse, si no tenía lo suficiente, y la sacas a campo abierto y puede crecer, o como ese animalito que estaba encerrado, imaginémonos un perrito, un gatito encerrado todo el día y como en una caja o en una prisión, y sale, sale libremente. Entonces es muy importante enamorarse uno de esta idea de la madurez. Es muy importante porque, fíjate una frase que soltamos en nuestra charla anterior, nadie puede madurar por ti, no se puede madurar, nadie puede hacer por ti esa tarea, tiene que ser desde dentro, desde una actitud convencida, desde una actitud positiva, amorosa, en la que tú puedes decir, yo voy a crecer. Bueno, esa es una primera idea que quería destacar. Segundo, vamos a hablar hoy de dimensiones de la madurez. Las dimensiones de la madurez las vamos a ver desde tres ángulos diferentes. Tres ángulos, póngale cuidado. El primer ángulo es que vamos a mirar el conjunto de nuestro ser. Y ahí encontramos, ahí encontramos como tres aspectos, tres dimensiones en nosotros. Podríamos decir que dentro de nosotros aparece una racionalidad, ¿cierto? La capacidad de pensar, de deducir, de aprender. En nosotros aparece también una afectividad, la capacidad de querer, de ser queridos y también la necesidad que tenemos de ser amados. Y aparece también una corporalidad o corporeidad. En cada uno de nosotros están estos tres aspectos, como esa trinidad tenemos. Y es muy importante darse cuenta que todos estos aspectos de nuestro ser, que somos racionales, que somos emocionales y que somos cuerpo, las tres cosas son importantes. Que somos racionales, quiere decir que usted puede aprender, usted puede entender muchas cosas y usted puede desarrollar su inteligencia y su capacidad de comprensión, su capacidad de expresión. Usted mire cada una de estas palabras, racionalidad, afectividad, corporeidad, mírelas como caminos de crecimiento. Yo puedo desarrollar mi pensamiento, desarrollar mi pensamiento. Por ejemplo, puedo expresarme mejor. Hace poco estuve en una convivencia con un grupo de laicos y me llamó la atención un comentario que hicieron varios jóvenes. Decían, casi no tenemos vocabulario para expresar lo que sentimos. El vocabulario es bien, mal, normal, no quiero hablar. Ese es todo el vocabulario que tiene. Entonces, claro, cuando una persona tiene un vocabulario tan limitado, no es sólo que no puede pedir ayuda, no es sólo que no puede dar ayuda, sino que la persona se desespera, se bloquea. O sea, tú puedes desarrollar tu capacidad de expresión, tú puedes expresarte mejor, tú puedes aprender a expresarte mejor, sí puedes expresarte mejor, sí puedes entender mejor las cosas. Es un camino de crecimiento. Luego hay una dimensión afectiva, hay una dimensión afectiva que es importante. Cada uno de nosotros, unos más que otros, nosotros tenemos todo un universo emocional que hay que respetarlo, hay que conocerlo, hay que quererlo. Algunas personas piensan que se pueden cancelar las emociones, eso nunca funciona bien. Es muy importante darse cuenta a uno que uno tiene una emocionalidad. Y esa emocionalidad, ¿qué significa? Que uno tiene tristezas, que uno tiene miedos, que uno tiene cansancio, aburrimiento, que uno tiene rabia. Hay que conocer todo ese universo. Porque hay una frase muy bonita que tiene Santo Tomás. Santo Tomás dice que nosotros aprendemos a llevar nuestras emociones como se dirige una ciudad de hombres libres. El gobierno que uno tiene que aprender a tener sobre sus emociones no es el gobierno de un tirano, sino el gobierno, vamos a ponerlo en nuestro lenguaje, como un presidente sobre una nación de hombres libres. Entonces hay que aprender a gobernarse y a dominarse. Pero el dominio sobre mi afectividad no puede ser un gobierno déspota, un gobierno tirano, eso no funciona. La represión, la indiferencia, el suponer que eso no está sucediendo, así no es. Así no es. Entonces hay que crecer en toda una dimensión afectiva, hay que crecer. Nuestro estilo de vida no es una renuncia a la afectividad, eso lo habrán oído ustedes en otras ocasiones, de otros, qué sé yo, conferencistas, predicadores. Nuestros votos religiosos no son una renuncia a la afectividad, son un cauce para la afectividad, porque nuestra referencia es Cristo. Y Cristo vivió la tristeza, sí. Vivió la alegría, sí. Vivió la ira, sí. La ternura, también. El amor, clarísimo. Entonces, si mi modelo es Cristo, mi modelo no es mutilar, mi modelo no es cauterizar, mi modelo no es reprimir, sino mi modelo siempre es conocer y encauzar mi afectividad. Conocer y encauzar mi afectividad. Y también en mi cuerpo. El cuerpo también requiere atención. El cuerpo da muchas señales. ¿Dónde da señales el cuerpo? ¿Cuáles son las principales señales del cuerpo? Bueno, la enfermedad, el dolor, los problemas de sueño, los problemas de apetito. Esas son las cuatro señales. O sea, el cuerpo, el cuerpo es como un niñito. Los niños dan señales. El niño a veces no sabe expresarse, pero el niño da señales. Llora o grita o se pone, ¿cómo es que dice la gente en este país? Chinchoso. Se pone cansón, se pone fastidioso. Entonces, tu cuerpo da señales. ¿Cuáles son las señales principales del cuerpo? La enfermedad, el dolor, los problemas de sueño, los problemas de alimentación. ¿Qué le pasa a mucho, a mucho sacerdote, a mucha religiosa? ¿Qué le pasa? Que nosotros, como solemos tener dificultades o recargo de trabajo, o la gente tiene muchas expectativas sobre nosotros, nosotros no le ponemos cuidado a las señales del cuerpo. Y eso es muy malo. Muy, muy malo. Entonces, repito por última vez, las cuatro alarmas que utiliza el cuerpo son la enfermedad. Hay mucha enfermedad que tiene que ver con situaciones psicosomáticas. El cuerpo, dicen, el cuerpo grita. Cuando no lo escuchamos, el cuerpo grita. Entonces, vienen las enfermedades. Vienen las enfermedades. que tienen orígenes a veces muy sencillos de descubrir. Mire, le cuento, por ejemplo, uno que yo lo he padecido, pero ahí voy saliendo, y bastante bien, gracias a mi Dios, bastante bien. Resulta que uno tiene una cantidad de tensiones musculares. a veces por problemas con otras personas, a veces por angustias internas, a veces simplemente por la manera de trabajar. Como yo trabajo tanto con el computador, tengo problemas de postura con el computador. Todo eso va produciendo tensiones, entonces los músculos de la espalda, hombros, cuello, se va tensionando. ¿Qué pasó? que hace unos meses me repitió un problema que yo ya había tenido, y es que me daba dolor de cabeza con muchísima frecuencia. Dolor de cabeza, dolor de cabeza, mala noche, dolor de cabeza. Ese era el cuerpo, ese era el cuerpo gritando, era el cuerpo diciendo usted no está descansando, es el cuerpo diciendo usted tiene mala postura, es el cuerpo diciendo usted no puede seguir con esa angustia. Yo conocí el caso de una persona que tenía tanta tensión muscular que estaba a punto de dislocarse o fracturarse costillas, los músculos tan tensos que ya le estaban dañando las costillas. Entonces uno no oye, a veces uno no oye esos gritos y eso es irresponsable, uno tiene que aprender a conocer su propio cuerpo. El cuerpo de la mujer es más complejo que el cuerpo del varón porque el sistema hormonal de la mujer es más complejo que el de los varones. Entonces una mujer a medida que va creciendo, que se hace adulta, tiene que aprender a conocer su cuerpo, cómo va a manejar el tema de su periodo, cómo va a manejar esos días que son un poco más difíciles o más depresivos o días en que está más sensible o días en que está más fuerte. Eso es conocer su propio cuerpo. Y uno tiene que querer su inteligencia y no pelear con ella. Uno tiene que querer su mundo afectivo y no pelear con él. Y uno tiene que querer su cuerpo, no idolatrarlo, no complacerlo en todo, pero uno tiene que querer su cuerpo. Entonces, ¿qué me tocó, por ejemplo, en mi caso? Oírle los gritos al cuerpo porque al principio uno quiere solucionar todo con pastillas y entonces uno se toma una pastilla y después no se da cuenta y resulta que necesita una pastilla más fuerte, necesita más pastillas o más a menudo y resulta que el cuerpo lo que está diciendo es que esto no es de pastillas, esto es póngale cuidado, póngale cuidado al tema. Cada persona va reflejando los problemas en su cuerpo de un modo diferente. Por ejemplo, en mi caso, me empezaron esos dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza se llaman cefalea o jaqueca tensional porque toda esta tensión que se le va subiendo uno por el cuello le llega a los músculos aquí de la cabeza y llega el momento en el que esa tensión permanente de los músculos de cuello y cabeza produce dolor de cabeza y usted pasa la vida casi todo el tiempo con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué de extraño tiene que usted se vuelva malgeniado, que se vuelva amargado, que tenga una especie de rabia como permanente? Usted no está escuchando su cuerpo. Entonces, hay personas a las que nos sale más a través de dolores. Otras personas son enfermedades. Pregunta, ¿por qué se enferma más una persona cuando tiene dificultades? Respuesta, resulta que la defensa principal que nosotros tenemos contra las enfermedades son los anticuerpos, que son los anticuerpos en su mayor parte, son modificaciones o especializaciones de los glóbulos blancos que atacan determinadas enfermedades. Se especializan y atacan. Pero, ¿qué pasa? La producción y el manejo de los anticuerpos consume energía. Si usted está en una situación de mucho estrés, si usted está en una situación de tensión permanente, es como si usted estuviera gastando su energía en ese combate en el que usted está. porque usted está en ese combate interior y usted está en ese problema y por decirlo de alguna manera la fuerza se le va en eso. Entonces, usted no tiene suficientes recursos para sus anticuerpos y para su salud. Y cuando bajan sus defensas, la gente misma lo dice, se me bajaron las defensas, dice la gente. Entonces, hay gente que vive enferma cada rato y muchas veces es el cuerpo el que está hablando, el cuerpo está diciendo póngale cuidado a esto. Por eso yo digo que este tema es muy bonito, este tema de la madurez es muy bonito, porque una persona madura, vamos a poner aquí, una persona madura tiene que ir cuidando todas estas dimensiones, la dimensión racional, cómo educo mi pensamiento, mi lenguaje, cómo mejoro en eso, la dimensión afectiva, la dimensión corporal, tengo que cuidar todas esas dimensiones y tengo que crecer y tengo que crecer en ellas. En los hombres, pero mucho más en las mujeres, se presentan desórdenes de sueño y desórdenes de alimentación. Entonces, ¿cómo son desórdenes de alimentación? Por ejemplo, problemas de colon, el famoso colon. Entonces, la persona tiene ahí problemas constantes y todo le hace daño, otras personas pierden el apetito, eso creo que no pasa mucho por aquí, por lo que he visto, pero hay gente que pierde el apetito, hay gente en cambio que tiene una especie de hambre que no es hambre, sino es como hambre nerviosa, como esa necesidad, de eso sí puede estar pasando, como hambre nerviosa, la gente come y no es comer con hambre, es un comer como buscando una sensación agradable o buscando lo que representa el alimento, que es como fuerza. Entonces, uno tiene que estar atento a eso, los desórdenes de nutrición, ahí hay algo, ahí hay un mensaje, ¿qué le está sucediendo a usted? Los desórdenes de sueño, la persona que no tiene un sueño reparador, la persona que tiene un sueño demasiado interrumpido, la persona que por el contrario, eso le sucedió a una pariente mía, esta joven resulta que podía dormir fácilmente nueve, diez horas sin ningún problema, tenía unos problemas serios de azúcar, un problema congénito que se le había grabado por la manera como ella comía, tenía problemas de azúcar, entonces ese sueño exagerado también puede estar mostrando algo. Lo que quiero decir, aquí no se trata de hacer diagnósticos, pero lo que quiero decir es que estas dimensiones son tuyas, que esto tú lo tienes y que esto hay que aprender a conocerlo y hay que aprender a quererlo. La pelea, la guerra contra el cuerpo solo trae perdedores, incluso para hacer penitencia es importante. Yo en una época de gran entusiasmo me puse a hacer unos ayunos terribles que eso me dañaron la digestión durante años, gracias a Dios la situación se superó, pero uno tiene que conocer también para hacer penitencia, uno tiene que saber cuál es la penitencia que puede hacer en esa dimensión corporal, porque la penitencia no es un acto de odio al cuerpo, es un acto de amor a la pasión de Cristo y al ser de Cristo. La penitencia no es odio, es amor. si debe hacer uno penitencia, claro que tiene que hacer penitencia y eso que dice San Pablo aunque él utiliza el verbo pelear, peleo contra mi cuerpo y lo someto, eso nos toca, uno tiene que hacer penitencia, uno no puede llevar uno de religioso, uno no puede llevar una vida, una vida de complacencia y de pasarla bueno, porque resulta que el excesivo mimo, el excesivo consentimiento lo que hace es aumentar el deseo de otros placeres, de otros gustos y así se vuelve imposible la vida religiosa, eso termina produciendo tentaciones y descompensaciones muy horribles. Entonces, una manera de mirar las dimensiones de la madurez, ¿cuál es? Reconocer que somos racionalidad, afectividad y corporeidad y ahí viene la pregunta, ¿tú qué estás haciendo por tu racionalidad? ¿Qué estás leyendo, estudiando, preparando, qué estás haciendo para que tu inteligencia se forme y crezca? ¿Qué estás haciendo? Esa es una pregunta buena, con respecto a la emocionalidad, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo manejas tú tu tristeza? Yo me acuerdo un padre que fue prior de mi convento cuando yo estaba allá en Dublín y entonces él tenía un dicho que yo no sé si él lo practicaba pero ya verá que no es una cosa saludable, entonces él decía cuando hay problemas soltaba su frase pues en inglés claro, bend down and push forward, ¿no? Que es algo así como baje la cabeza y empuje, baje la cabeza y empuje, no, la emocionalidad no se maneja así, eso de que estoy triste y entonces baje la cabeza y empuje como si no estuviera y aquí yo sigo y aquí yo sigo, eso no, eso no, eso no funciona, así no es y lo mismo el cuerpo, hay que estar atentos al cuerpo sin idolatrar el cuerpo porque ese es el otro extremo, el otro extremo es que a veces uno cae como en una idolatría del cuerpo entonces también eso, esa tendencia hipocondríaca se llama eso, esa tendencia hipocondríaca también está mostrando otro problema, fíjate que a veces un tema corporal uno lo vuelve un tema afectivo, me explico, resulta que o un tema afectivo es lo que quería decir, un tema afectivo uno lo vuelve un tema corporal, resulta que estoy mal, me siento mal y entonces cada semana me enfermo de una cosa diferente, entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué parte del cuerpo le falta enfermarse? porque se ha enfermado de todo, del tobillo, del codo, de los ojos, la barriga y le duele la espalda y le duelen las rodillas y todo le duele y tal vez lo que estás es trasladando un problema afectivo a un problema corporal. Es muy importante darse cuenta y con eso terminamos este primer ángulo, es muy importante darse cuenta que todo está conectado, eso sí es verdad, todo está conectado, una persona por ejemplo con dolores de cabeza persistentes ¿qué va a leer? No, no lee nada, no lee nada porque la lectura es especialmente difícil cuando uno tiene esas dificultades, esas dificultades de dolor, todo está conectado y el último punto que quería decir es que nosotros somos bendecidos por la gracia de Dios la gracia de Dios nos bendice en todo nuestro ser eso quiere decir que la gracia de Dios no es sólo para la vida espiritual no es sólo tu espiritualidad cuando Dios te bendice bendice tu cuerpo nosotros tenemos que creer en el poder sanador del amor de Dios para nuestro cuerpo Dios bendice tu afectividad le da equilibrio serenidad cause belleza es muy hermoso encontrar una persona que está llena de amor y nosotros estamos hechos para amar entonces a veces me llama la atención así cuando las personas tienen confianza hablan con uno uno habla con la persona yo a veces hago esta clase de preguntas bueno y usted por ejemplo usted escribe poesía usted canta usted dibuja usted o sea como desarrolla esa parte artística no, no yo nada nada de nada a mi eso me parece extraño yo sé que somos distintos pero a mi eso me parece extraño porque yo me pregunto y esa parte afectiva donde quedó en esa persona o sea tú por donde canalizas por donde te sale a ti el amor a mi me gusta el bordado me gusta el tejido me gusta el dibujo yo escribo poesía yo canto aunque no canto yo ahí hago lo que puedo pero lo que te quiero decir es que tú tienes afectividad tú tienes amor tú lo tienes adentro donde lo estás echando donde se está yendo eso no se puede reprimir entonces en tus manos en tus palabras yo no sé de alguna manera tiene que salir amor de ti porque si no está saliendo amor de ti algo se está enfermando dentro de ti y eso te hace daño y eso un día revienta revienta en un problema corporal revienta en un problema mental y eso es eso es triste eso es triste a mi me parece triste que nosotros pues por ejemplo en el caso de los religiosos religiosas nosotros nosotros no hemos venido aquí para llevar una vida amargada complicada problemática sería que su motivación vocacional fue yo donde encontrara por ahí unas 10 12 personas para pelear todos los días yo creo que me voy por allá a Ruitóquil y ahí tengo gente para pelear todos los días no entonces eso enferma eso enferma eso eso te hace daño eso te mutila te bloquea entonces uno tiene que pensar que está pasando con mi afectividad usted que está haciendo por su afectividad donde está expresando usted esa belleza además como ya hemos aprendido hace rato mire esas personas reprimidas un día eso puede estallar feo un día eso puede estallar feo entonces algunos les da por la obsesión con la familia otros se apegan demasiado a alguien dentro de la comunidad entonces ya se vuelven unas relaciones afectivas difíciles de entender o a veces torpes sucias ya entran unos problemas ahí morales afectivos que no no son propios de nuestra vida otra persona se enamora se sale ahí más o menos con lo primero que encuentra entonces entonces dése cuenta eso acaba mal eso acaba mal yo le dejo esas preguntas usted que está haciendo por su formación intelectual que está leyendo que valga la pena que le exija un poquito a veces en los monasterios el tema está en que la gente solo lee libros piadosos libros piadosos libros piadosos sí la piedad es importante pero donde se está formando usted algo que le exija un poquito más que le exija un poquito más ustedes tienen una biblioteca busque una obra que no sea simplemente sentimiento y sentimiento la afectividad está bien pero hay que formar la racionalidad fórmese un poquito más muchos por ejemplo en la vida religiosa van por el lado de la historia entonces voy a voy a prepararme un poquito más en historia otros estudian temas de iglesia otros profundizan en algo de teología de biblia a mi no se me olvida que esta monja contemplativa del carmelo santa teresa del niño jesús ella decía que quería aprender griego hebreo quería aprender lenguas bíblicas entonces ahí le dejo esa inquietud que está haciendo usted por su educación intelectual se está cultivando o está dejando morir eso porque eso se paga mire dejar morir una dimensión de sus seres como si usted dijera voy a dejar caer este brazo y no lo voy a usar no voy a usar este brazo durante tres años eso es terrible eso eso hace daño entonces bueno que está haciendo usted por su afectividad donde canaliza usted la belleza donde cuente a ver donde canaliza usted la belleza eso es importante si usted no le sale belleza así de sus manos de sus palabras de lo que usted hace me preocupa y lo mismo cuidar el cuerpo bueno esa es una manera de ver la madurez las dimensiones de la madurez vamos a ver otra manera este era el ángulo número uno ahora vámonos para el ángulo número dos el ángulo número dos tiene que ver con una serie de palabras en esto me voy a apoyar en unos materiales que tiene una comunidad que se llama el instituto del verbo encarnado ellos tienen unas cosas muy interesantes tienen unas cosas muy interesantes sobre sobre esto de madurez se llama instituto el verbo encarnado y B corta E tienen materiales buenos entonces ellos traen una lista de de madureces las distintas dimensiones de la madurez por ejemplo mire hay una madurez que se llama madurez intelectual madurez intelectual ¿cuántas nos van a salir? miremos a ver que más aparece aquí hay otra madurez que la llaman ellos madurez psicosocial madurez psicosocial que eso es muy importante pues para la vida comunitaria yo me alegro por todas ustedes pero muy especialmente me alegro por las hermanas jóvenes que están estudiando estos temas que estamos estudiando estos temas me alegra mucho porque yo creo que esto lo prepara uno mucho para la vida comunitaria me parece que es muy útil bueno ¿qué otra madurez tenemos? tenemos otra madurez que se llama afectivo sexual afectivo sexual otra madurez ¿cuántas van a salir Dios mío? y uno con todas esas inmadureces que tiene hay otra madurez que se llama volitiva hay otra madurez que se llama madurez ética fíjense que uno aprende cosas esos son materiales buenos ¿verdad? estudie un poquito más estudiemos todos necesitamos y hay otra madurez que ellos lo llaman madurez religiosa madurez religiosa mire esa lista entonces vamos a hablar un poquito de esas distintas dimensiones de madurez y usted las va a escribir allá en sus apuntes y me hace el favor y le pone un puntaje le pone un puntaje para que esto sea práctico también entonces cero significa no tengo nada de madurez y diez significa estoy que me caigo el palo diez significa que estoy completamente madura estoy muy bien tal vez uno no saca diez en nada pero si puede tener unas más altas que otras eso tampoco es que uno esté todo mal eso tampoco es cierto uno no está todo mal bueno venga y miremos miremos a ver qué nos dicen estos amigos del instituto del verbo encarnado qué nos dicen sobre madurez intelectual mire la definición que dan y usted póngale cuidado para ver si usted es madura intelectualmente implica una percepción correcta de la realidad tanto natural como sobrenatural se parece a lo que hablábamos ayer una concepción correcta de Dios del mundo y de sí mismo una escala de valores adecuada una escala de valores adecuada una palabra que por aquí sonó el día de ayer capacidad de discernimiento juicio objetivo en el plano moral y en el plano social qué quiere decir juicio objetivo es un poquito lo que explicábamos ayer que por encima se acuerda que dijimos que era por encima de tres cosas de las pasiones de los sentimientos y de los gustos entonces cuando yo voy a dar una opinión cuando yo voy a dar una opinión yo tengo que saber ponerme por encima de mis pasiones de mis gustos y de mis sentimientos estar por encima de eso buscar la objetividad cuál es la mejor manera de retratar esta situación eso es lo que se llama juicio objetivo entonces mire es una percepción correcta de la realidad una escala de valores fíjese lo interesante una escala de valores adecuada capacidad de discernimiento hay personas que cualquier cosa que le cuenten eso es así eso es así sobre todo cuando les dicen cosas malas entonces le dicen algo malo de alguien no yo sí me lo presentía sí eso es así y entonces resulta que tal vez no es así entonces discernimiento es muy importante mire si uno aplica más estas cosas realmente uno frena mucho daño que se puede hacer esa es madurez intelectual esa era fácil de deducir cómo iba a ser se parece a lo que ya hemos dicho a ver cómo es la madurez psicosocial póngale cuidado todo lo que implica la madurez psicosocial ah pero espérese un momentico tiene que puntuarse a ver ponga ahí un numerito no lo tiene que decir en voz alta pero ponga un numerito cómo está usted de madurez intelectual de 0 a 10 póngase ahí un numerito eso es para uso personal eso es para usted no más póngase un numerito ahí a ver cómo estoy de madurez intelectual que eso le sirve luego madurez psicosocial póngale cuidado a esto es aceptación de sí mismo que empieza por la aceptación de la historia que es aceptar uno su historia aceptar uno su historia es aceptar uno de dónde viene de qué familia viene cómo fue su infancia cuáles han sido sus frustraciones cuáles han sido sus éxitos qué talentos tiene hay personas que son muy buenas para hablar de lo que han acertado de lo que han hecho bien pero se niegan a reconocer sus errores no hay verdadera aceptación otras personas en cambio sólo ven sus defectos según decía una psicóloga la tendencia en las mujeres es haberse defectos entonces se le dice a una mujer haga una lista de sus 10 defectos y 10 cualidades los 10 defectos los llenan rapidito 10 cualidades ahí le cuesta más pero fíjate lo que dice aquí esa aceptación de sí mismo que implica mi historia mis limitaciones pero también los dones que yo tengo uy le cuesta mucho trabajo a algunas no todas las mujeres y también pasa en los hombres pero más en las mujeres pasa eso reconocer sus dones tú tienes dones tienes capacidades pero reconocerlos cuesta mucho aceptación de los demás por ejemplo capacidad de convivencia capacidad de amistad fíjate que la madurez psicosocial implica que yo puedo tener una relación sin poseer y sin que me posean por supuesto en una relación de matrimonio hay verdadera posesión realmente ese hombre sabe y siente que tiene a su mujer ella sabe y siente que tiene a su esposo esa es la vocación de ellos pero aún la persona casada tiene que aprender a tener amigos y tener amigos que es que hay una relación de afecto hay una cierta afinidad pero ni tú eres dueño de mí ni yo soy dueño de ti eso es muy importante esa es la madurez psicosocial no yo no tú no eres dueño de mí claro que cuando uno dice esto la gente piensa no pues nadie es dueño de mí quien ha dicho yo no estoy a la venta como así sabes en que se nota que si tienen gran posesión sobre ti cuando tú no te atreves a contradecir a una persona aún viendo que la persona está diciendo lo que tú no crees ahí se nota que la persona está por decirlo así condicionada no es una posesión completa pero si se adueñó se adueñó de tus ideas entonces cuando nosotros tenemos nosotros los religiosos tenemos esos espacios que se llaman capítulo no tenemos nuestro capítulo y entonces bueno ustedes que opinan tenemos que poner esa estatua ahí o no tenemos que ponerla y tú estás profundamente convencida de que no pero otra persona que es muy importante para ti dice si yo creo que es muy importante y ya tú te callas que indica eso esa persona tiene demasiado poder sobre ti porque no puedes hablar tú si tú también tienes boca porque no puedes hablar ah porque no quiero contradecir porque no quiero llevarle la contraria a esa persona que es tan importante ¿qué significa eso? que esa persona realmente posee tu cabeza posee tus palabras no te atreves a contradecirla entonces uno debe estar atento a eso ¿cómo reacciono yo cuando una persona se disgusta conmigo? es normal el disgusto permítanme que lo destaque el disgusto es algo normal en la vida si todo lo que usted hace a mí me tiene que gustar si todo lo que yo hago a usted le tiene que gustar ¿eso qué está indicando? pues está indicando o que somos un clon nos sacaron una especie de fotocopia o quiere decir que no hay verdadero criterio lo normal es que haya diferencias es que somos diferentes si somos diferentes ¿cómo no va a haber diferencias entre nosotros? entonces el hecho de que no se puedan afirmar las diferencias está indicando que no hay madurez psicosocial ahí no hay madurez ahí no hay madurez y si voy a disgustar a tal persona no, no, no es que no yo no quiero yo prefiero no disgustarla pero ¿y por qué? o sea no va a ser un disgusto gratuito pero es que tiene que gustarle todo lo que yo haga es que tiene que gustarle todo lo que yo diga tampoco y cuando tú notas que una persona está disgustada contigo ¿cómo reaccionas? no, yo solo me acuerdo de una canción que dice todo se derrumbó entonces si se te derrumba el mundo ¿y ahora por qué se le derrumbó el mundo? no, no la hermana fulana está brava conmigo ay no que dependencia tan horrible o sea usted puede ser usted aunque esté disgustada a otra persona con usted eso es madurez psicosocial usted puede o no puede porque si usted no puede sobrevivir al disgusto de esa otra persona realmente esa persona le posee a usted eso es así claro que hay grados de posesión la posesión más completa sobre esta tierra ya dije es la que se da entre los esposos pero esa persona tiene demasiado poder en usted eso tampoco es sano eso tampoco es bueno entonces una persona madura es una persona que sabe mira esto yo creo que no te va a gustar pues si no me gusta y me parece el colmo y me siento traicionada es más voy a llorar pues yo no quiero que llores pero si lloras lloras tú o sea la capacidad es superar el disgusto de la otra persona y entonces ¿qué? pues toca verle la mala cara usted puede sobrevivir a una mala cara eso es eso es madurez pero es que es la mala cara de mi amiguis usted tiene que sobrevivir a la mala cara de su amiguis porque si la mala cara de su amiguis le gobierna a usted su amiguis la gobierna a usted y su amiguis es dueña de usted y usted no vino a la vida religiosa para hacer posesión de nadie sino de Cristo entonces es ahí donde está la madurez psicosocial ahora si uno está creando disgustos por solo crear disgustos esa es otra forma de inmadurez mira otra dimensión que dicen ellos aquí de lo psicosocial la capacidad de confiar en los demás esa gente recelosa que tiene por allá un machete en la habitación por lo que pudiera suceder por lo que pudiera suceder nosotros estuvimos en Cúcuta un padre que dormía con un revólver pero él decía ya murió él decía que era por los ladrones bueno vamos a suponer que era por los ladrones porque la verdad esa parroquia nuestra la han atacado mucho entonces él dormía por ahí tenía para un revólver guardado pero a mí siempre me quedó la duda de cuál era el verdadero propósito del revólver mire capacidad de confiar capacidad capacidad de humor por sentido del humor hay una frase que me ha gustado siempre mucho desconfía de las personas que se ríen de todo y de las que no se ríen de nada una persona seria a todas horas seria seria entonces lo que uno tiene que pensar con gente tan seria es este que está tramando cierto hay gente que no piensa sino que trama no habla no habla sino que da declaraciones es una cosa peligrosa eso no es así eso no es buena idea entonces bueno que es lo que queremos decir lo que queremos decir es que tiene que haber una cierta capacidad de confianza pero una confianza con discernimiento no es tampoco que mi vida la tiene que saber todo el mundo no pero que haya una cierta confianza si que uno diga en esta comunidad me cuesta trabajo confiar bueno se le entiende pero no hay una persona a la que usted le pueda hablar realmente no no veo eso la gente aquí de este cartel de la inmaculada yo no veo entonces hombre que verdad no puede confiar en nadie de nadie de nada nada eso es una inmadurez psicosocial me acuerdo un señor un señor no es era un sacerdote que trabajaba en pastoral social de la diócesis de Yopal él trabajaba con muchachos desmovilizados de la guerrilla y de los paramilitares y él contaba por ejemplo una cosa muy interesante ellos tenían unos centros de de educación de no sé cómo se llamaría eso rehabilitación con estos muchachos y él decía que una de las señales de que el proceso con un muchacho iba bien una de las señales era que ya eran capaces de quitarse sus mochilas sus morrales porque había muchachos y usted sabe que Yopal no es no es frío sino calientico había muchachos que durante todo el día cargaban su morral no lo dejaban ni ahí ni en la silla todo el día con su morral ¿qué indica eso? una persona que tiene un principio de paranoia una persona que se siente amenazada todo el tiempo y era que cargaban millones en su morral no sino que no se quitaba el morral ¿qué indica eso? no confío en nadie no le creo nada a nadie pero después de un tiempo de estar en el centro este de educación o de rehabilitación ya había un momento en el que ya dejaban sus morrales ahí en la recepción o donde fuera cuando ya podían dejar sus morrales sus maleticas sus cositas ya las dejaban ahí ya dio un paso pero el tipo que no suelta el morral y a mí se me grabó ese testimonio de ese sacerdote se me grabó porque entonces yo a veces pienso que hay personas que son así que no sueltan el morral están ahí con su morral a todas horas un morral y un machete ahí junto a la puerta el machete y el morral o sea eso que está indicando una inmadurez psicosocial seguro que no puede confiar en nadie no, no puedo confiar en nadie realmente entonces peligroso eso bueno que otra madurez la madurez afectivo sexual capacidad de controlar instintos capacidad de amar sin controlar capacidad de amar sin controlar oiga que definición tan bonita esa eso es madurez afectivo sexual capacidad de amar sin controlar o sea que la madurez afectivo sexual no es que no ame no tiene que amar a la gente uno ama a la gente uno ama a sus hermanos uno ama a sus hermanas las ama pero cuando uno está amando para controlar para asegurar una respuesta para asegurar una fidelidad ahí te estás engañando capacidad de renuncia eso es parte de la formación afectivo sexual la capacidad de renuncia curiosamente en el capítulo segundo del libro de la sabiduría en la biblia se habla de como los impíos los sin dios una de las cosas que no pueden es esto renunciar para ellos toda oportunidad tiene que ser disfrutada lo describe desde la perspectiva de los hombres ¿no? toda mujer que pase cerca eso toca caerle esa manera de pensar es una inmadurez afectivo sexual grave entonces ahí es donde entra también la castidad obviamente la vivencia serena de la castidad eso también es importante recordemos que todas estas madureces son progresivas uno se la pasará madurando pero tenga en cuenta que ya está atrasadita ¿no? es un proceso de una vida pero pero no apure madurez volitiva ¿qué es madurez volitiva? según estos autores capacidad de tomar decisiones capacidad de tomar decisiones y capacidad de perseverancia de la perseverancia también ya dijimos algo en nuestra charla pasada capacidad de tomar decisiones y capacidad de perseverancia esa es madurez volitiva ¿tiene que ver con qué? con la voluntad obviamente entonces las personas que no saben realmente elegir no logran elegir ¿y qué será mejor aquí? no pues yo realmente no no sé no sé solo sé que nada sé eso es capacidad ¿cómo es la madurez ética? capacidad de reconocer lo justo y lo injusto incluso si lo injusto me favorece esa es la madurez ética incluso si lo injusto me favorece por ejemplo resulta que soy sacerdote le caí muy bien al obispo y el obispo me da una cantidad de nombramientos y de privilegios y de poder mejor dicho estoy en mi cuarto de hora lo mejor para mí que es madurez ética a pesar de que yo esté disfrutando o pueda disfrutar de las cosas darse cuenta esto no es justo así yo sea el beneficiado esto no es justo la madurez ética implica la preocupación por lo injusto así se trata de personas que me caen mal se va a hacer una votación sobre si se aprueba para la siguiente etapa una determinada hermana no somos muy amigos no es que me caiga muy bien pero yo analizo lo que se dice en esa reunión y empiezan a decir cosas que no son cosas injustas cosas exageradas y yo estoy ahí no me cae bien pero lo que se está diciendo no es cierto ¿qué es madurez ética? levanto la mano y digo me parece que eso no es cierto por esto y esto o sea estoy defendiendo a una persona y esa persona es buena conmigo amable conmigo simpática conmigo no ni yo con ella realmente nos llevamos regularcito bastante regular pero no voy a tolerar una injusticia eso es madurez ética capacidad de reconocer lo justo y lo injusto y en particular reconocer lo injusto así me favorezca y reconocer lo justo así vaya en favor de la persona que me cae mal eso es madurez ética es una cosa muy buena eso salva una comunidad en cambio piense usted que corazón tan mezquino sería el de la persona que dijera pues lo que están diciendo no es cierto pero si eso ayuda a que se vaya mejor que se vaya o sea así sea con trampa pero que la saquen eso es una miseria eso es ser uno miserable eso es falta de madurez ética entonces uno tiene que pensar que es lo justo y que es lo injusto y ahí es donde seguramente también hay mucho crecimiento en que consiste la madurez religiosa para terminar esta breve lista y el último ángulo que vamos a ver porque son tres ángulos les dije es muy cortico la madurez religiosa en que consiste capacidad de silencio interior capacidad de silencio interior eso se nota mucho en esta vida monástica diríamos que es un requisito de hecho para la vida monástica la capacidad de silencio interior a veces uno aún en el lugar más tranquilo en el más sereno uno busca ruido ¿cuál es el ruido que uno busca? por ejemplo llenarse de actividades y de cosas que no son indispensables pero es como un estar continuamente ocupado es un modo de llenarse también de ruido un ruido mental entonces capacidad de silencio interior capacidad de relación con Dios y con sus santos de diversas maneras el universo de una persona madura espiritualmente es un universo rico a mi me llama la atención pues ustedes saben todo lo que le debo yo a Santa Catalina me llama la atención en el caso de ella como ella tenía una relación tan rica con los apóstoles con la virgen con Cristo entonces mira a Cristo y lo mira como su defensor su amigo su esposo lo mira como su ejemplo su modelo su maestro es decir tiene una lista de nombres para Cristo que que está mostrando que tiene una relación muy rica con el Señor Jesús cuando ella habla de los apóstoles eso le tenía apodos a los apóstoles lo sentía como si de la familia como si fueran de la familia es una relación rica eso es madurez religiosa la persona que tiene poca madurez entonces únicamente mira a Dios como un bombero que me apague este incendio que me solucione este problema y del Dios bombero pasa al Dios mecánico para que mi vida siga funcionando y del Dios mecánico al Dios bombero y del Dios bombero al Dios mecánico y así hasta que un día se está muriendo y entonces dice y ahora cual llamo el bombero o el mecánico entonces una madurez religiosa es una relación rica eres hija de Dios eres esposa de Cristo eres sagrario del Espíritu eres templo del Espíritu eres cuerpo en la iglesia una madurez religiosa es una relación una relación muy amplia bueno yo creo que eso lo hace pensar a uno se llama dimensiones de la madurez pero ahora que terminemos la charla usted por favor va a ponerse la calificación respectiva es muy importante que usted se califique ni muy duro ni muy suave no me venga aquí con que nueves y dieces pero tampoco va a decir que todo es cero y uno eso tampoco es cierto bueno el último ángulo de la madurez al que nos vamos a referir es lo que podemos llamar la escalera de la madurez la escalera de la madurez que es muy bonito porque es un tema que traen que traen estos autores de lo del verbo encarnado y que yo creo que nos sirve mucho nos sirve mucho entonces ¿cómo es la escalera? vamos a vamos a poner aquí como seguimos el estilo de ellos el estilo de ellos vamos a poner aquí como una especie de elipse y otra elipse y otra elipse y entonces en la primera lo más interesante es empezar de abajo para arriba vamos a poner aquí el mundo de los afectos fíjese como uno vuelve y sale salen las mismas palabras vamos a poner aquí la inteligencia y la voluntad y vamos a poner aquí la gracia divina y mire como con ese esquema le enseñan a uno cosas interesantes ¿cómo es una persona madura? la persona madura tiene un gobierno un gobierno sereno no impuesto sino un gobierno sereno de la inteligencia y la voluntad sobre la afectividad un gobierno sereno de la inteligencia y la voluntad sobre la afectividad afectividad que tiene que ver lo que dijimos antes los sentimientos las pasiones los gustos entonces la inteligencia y la voluntad gobiernan la afectividad pero la inteligencia y la voluntad a la vez son gobernadas por la gracia divina es decir la acción de Dios en mi vida es la que me permite comprender las cosas de la mejor manera Dios Dios me ha hecho ver lo que yo no veía y la gracia divina es la que me da ese vigor es la que me da esa energía interior para mi voluntad porque mi sola voluntad no va a poder entonces esta es la madurez la madurez es el gobierno de la gracia sobre la inteligencia y la voluntad y el gobierno de la inteligencia y la voluntad sobre la afectividad pero atención la afectividad la afectividad es escuchada y es atendida por la inteligencia y la voluntad y la inteligencia y la voluntad busca un su auxilio en la gracia entonces ese es un esquema muy bonito sobre cómo va la persona madura la persona madura las líneas azules están mostrando el gobierno y mientras tanto y mientras tanto las líneas naranja están mostrando lo que podríamos llamar la escucha ahí se está mostrando la escucha entonces podemos decir que entrar en un camino de madurez es seguir ese esquema que aparece ahí que yo creo que eso nos ilustra bastante Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén